¡Aquí sí se suda, eh! Esta canción, la verdad que no puedo dejar de recordarla a todos ustedes. Esta canción también ha habido muchos premios, muchas cosas importantes. Tengo una anécdota simpaticísima. La verdad que no es porque se lo recuerde, además, ni a quién retrechar después de tanto tiempo. Pero cuando yo estaba concursando con esta canción, el voto que me hizo perder con Eugenia León fue de aquí, de Mérida y de acá. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se puede imaginar. Pero, como son las cosas en la vida, los segundos lugares siempre, siempre tenemos el privilegio de sobresalir. Entonces, no sé si somos un país de perdores que no lo creo. Simple y sencillamente la gente como que emocionalmente se va con el que pierde. Y en mi soledad ha sido una canción que ha marcado mi carrera. Con todo mi amor, para todos los integrantes de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.